Hola, hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Priyanka Chopra se encuentra en este momento promocionando una de las películas más importantes y esperadas del año. Nos referimos, obviamente, a Matrix 4 o The Matrix Resolution. Sin embargo, y a pesar de que está disfrutando la reacción de los fans con su participación en esta cinta, y sobre todo a pesar de estar recibiendo muy buenas críticas por parte de los conocedores del arte, hay un detalle que ha empañado su felicidad. ¿Quieres enterarte de qué se trata? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Priyanka Chopra estalla contra los medios de comunicación que no dejan de llamarla la esposa de Nick Jonas. Así como lo escuchas, no cabe duda de que Priyanka Chopra tomó por sorpresa a Hollywood con su talento y su belleza. Sin embargo, y a pesar de estar recibiendo muy buenas críticas, Priyanka se encuentra un poco molesta. El motivo, de repente se dio cuenta de que en los titulares de los medios de comunicación más populares alrededor del mundo, se referían a ella no por su nombre, sino como la esposa de Nick Jonas. Esto, a pesar de que lleva muchos más años que Nick en el mundo del espectáculo, y ha realizado muchos, pero muchos trabajos en Hollywood. Lo cual, obviamente, la tiene un tanto molesta, por lo cual decidió compartirlo con todos sus fans a través de su cuenta de Instagram. Priyanka compartió algunas capturas de pantalla de una de las coberturas mediáticas que le llamó la atención, precisamente en donde se referían a ella como la esposa de Nick Jonas, y escribió una nota de disgusto asegurando que los medios de comunicación son misóginos y que esto suele pasarle a muchas mujeres a las cuales no se le reconoce su trabajo. Además de las capturas, la actriz escribió, es muy interesante que estoy promocionando una de las franquicias cinematográficas más icónicas de todos los tiempos y todavía se me menciona como la esposa de. Por favor, expliquen cómo les sigue pasando esto todavía a las mujeres. Debo agregar mi enlace a mi biografía. Priyanka también etiquetó a su esposo Nick Jonas en la historia y aunque el cantante de los Jonas Brothers no ha comentado sobre esto, sí aseguró que estaba muy orgulloso del trabajo de su esposa y que agradecería si le reconociera como tal. La verdad es que entendemos a la perfección lo que está sintiendo Priyanka Chopra. Esta no es la primera vez que alguna celebridad famosa de Hollywood tiene que alzar la voz para pedir que por favor se le reconozca a ella como persona en lugar de hacer referencia a su trabajo, a su talento, a su belleza o a lo que sea como la esposa o la pareja de fulanito de tal, como si fuera más importante el trabajo o el nombre de su pareja. Ahora sí, a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Realmente crees que existen motivos para que Priyanka se haya sentido tan ofendida con los medios de comunicación al referirse a ella como la esposa de Nick Jonas? ¿No te parece que es un tanto misógino por parte de los medios de comunicación? Si este video te gustó te invito a que te suscribas a este canal. Además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento eso es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.